¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como no, hablando del partido del Clásico de ayer, que ganó el Barça por 3 goles a 0 ante el eterno rival, el Real Madrid. En mi opinión, pues el Barcelona ha merecido ganar. Si tú analizas el partido de principio a fin, ha habido obviamente tramos en los que el Madrid ha dominado, pero en general el Barça ha sabido sobre todo controlar el partido, saber cuándo tenía que defender y saber cuándo tenía que atacar. Y el Madrid ha tenido el único plan de jugar al contragolpe, el mismo sistema de Ancelotti, pero cuando estuvo ya obligado, ya empezó a intentar atacar, pero sin éxito. En mi opinión también la clave de la victoria, aparte de la pegada, que recordemos que el Barça, el Madrid ha tenido más oportunidades o un poco más, pero el Barça ha tenido más pegada y en el fútbol lo que premia es la pegada. ¿De qué te vale a ti? Tirar 100 disparos a la portería, no marcar ninguno, no te vale para nada. Lo que más vale en el fútbol y lo que más importa es la pegada y con la pegada de los goles es cómo se ganan los títulos y los partidos. Pero sobre todo la clave del partido, referente al Barça, es jugar con el doble pivote, Frinke de Jong y Oriol Romeu. El equipo se ha sentido mucho más cómodo y sobre todo ha jugado más protegido. A mí lo de Frinke de Jong ayer me ha encantado, ha paralizado prácticamente a Bellingham. A lo mejor Bellingham no es tan bueno como nos pinta la caverna, porque ayer claramente se lo ha comido con papas, Frinke de Jong, y referente a Oriol Romeu, pues sinceramente a mí no me ha sorprendido. Porque es que yo sabía que Oriol es un pedazo de pivote, que físicamente es una bestia. O sea, esas personas que yo he visto que en las redes sociales incluso le han pedido perdón, rectificar es de sabio, a mí no me ha sorprendido. O sea, el partidazo que jugó ayer Oriol Romeu, sinceramente yo lo esperaba. Y es que eso va a ser el pan de cada día. O sea, iros acostumbrando de los partidazos que va a jugar Oriol Romeu. Y va a ser clave para la Champions. Este perfil de jugador de Oriol no lo hemos tenido. Hemos tenido durante varios años a un pivote totalmente diferente, como es Sergio Busquets, pero el fútbol ha cambiado, es más físico, y en mi opinión este es el perfil del pivote del fútbol moderno. Un auténtico cañero, una auténtica bestia física, y encima pues Oriol tiene más calidad de lo que muchos piensan. Otro dato del partido, Ferran Torres. Dos partidos, ni tan siquiera ha jugado titular, y dos goles. O sea, la pegada que está teniendo Ferran es brutal en esta gira americana. Hay una noticia muy importante referente al futuro de Ferran, qué va a pasar con Ferran, que la voy a dar en el próximo vídeo. Y cómo no, hay que hablar del verdadero MVP del partido clásico de ayer, al menos en mi opinión, el chaval de la cantera, Fermín López. Pues bien, para la gente que no conoce a Fermín, es un chaval de 20 añitos, hace 6, en enero de 2018, cuando aún no había cumplido los 15, soltó una frase de esas que quedan para siempre. El Barça es mi segunda familia. Fue una respuesta al periodista Vítor Pineda, de Tintonoticias.com, la web que más y mejor ha seguido la trayectoria del futbolista, Blaugrana, desde sus inicios. Algo lógico, teniendo en cuenta que cubre toda la información de la cuenca minera de Río Tinto. Y en ese territorio nació en el campillo el centrocampista. El jugador se sentía entonces, dos años después de iniciar su aventura en la Masía, muy contento y muy cómodo, también comentaba que aún tengo mucho que aprender y que demostrar. Pero su sueño ya era entonces debutar en primera división. Y si puede ser, con el Barça mucho mejor. Y es que estaba viviendo una experiencia espectacular, inolvidable. Dure lo que dure, aunque tenía claro que la intención era que dure mucho. De momento ya nadie le quitará el haber debutado en la gira ante el Arsenal y sobre todo haber regalado una exhibición de puro fútbol ante el Real Madrid, con golazo y asistencia incluidos. A sus 20 años y con su talento, da el perfil del futbolista por el que se pelean los grandes clubes de Europa. Y sí, tiene ofertas y equipos interesados. Pero la idea es que su sitio esté en el Barça Athletic y que tras explotar el Linares, pase un año más en primera RF-EF. Ese era al menos el plan previsto, aunque la forma en la que está aprovechando su presencia en la gira por Estados Unidos ya ha valido para que Xavi, tras el Clásico, dijera que creo que Fermín nos puede ayudar durante la temporada. De ahí que el club, pese a que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024, pueda haberse obligado a revisar sus condiciones, por lo menos a nivel deportivo, que es lo más urgente para evitar injerencias no deseadas de quienes siempre están al acecho. Ojito con Fermín, que hay una noticia de última hora sobre él que puedo confirmarla en el próximo vídeo. Referente a la actualidad deportiva, pues tenemos que hablar, como no, de Kylian Mbappé. Ojito con lo que está pasando hoy con Kylian. Está negociando una cesión a Liverpool, ¿eh? Con opción de compra obligatoria. Ojo a este golpe que puede ya dejar definitivamente KO al Madrid y a la caverna. Sabemos que Kylian Mbappé, su gran ídolo, al menos como entrenador, es Jorgin Klopp. Sabemos que uno de los grandes ídolos de Kylian Mbappé es Jorgin Klopp. Ya lo dijo en varias ocasiones, lo elogió en varias entrevistas. Y ojito que la cosa que pintaba que va a ir por ahí, finalmente podría ir por aquí. Así que, ojito que la caverna puede recibir un golpe ya definitivo. Y referente a la actualidad deportiva de nuestro querido Barcelona, hay dos salidas que están muy calientes. La de Franke Siey y Clément Lenglet. Los dos no han jugado ayer. Ni un minuto con tal Madrid. Y todo apunta que pueden, en las próximas horas, fichar los dos por el Tottenham inglés. Y ahora vamos al tema principal de hoy. Se acabó por fin el problema del lateral derecho. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el Barça ya tiene prácticamente cerrado el fichaje del lateral derecho titular para la próxima temporada. Se trata de nada más y nada menos que del lateral internacional español de tan solo 18 añitos de edad que todavía pertenece al Valladolid Iván Fresneda. La misma fuente asegura que Barça y Valladolid están cerrando los últimos flecos del fichaje de Iván Fresneda por el club blaugrana. Y la misma fuente va a más. Afirma que incluso en las próximas horas podría hacerse ya oficial el fichaje de Fresneda por el Barça para las próximas cinco temporadas. Me parece un brutal fichajazo. El chaval ha sido uno de los mejores laterales derecho de la liga el año pasado y obviamente por su edad tan solo 18 años pues tiene más futuro que por ejemplo canceló el lateral portugués que estaba interesado en él. nuestro querido Barcelona. Y es más, el Barça con Alejandro Valde y Iván Fresneda va a tener las posiciones del lateral derecho e izquierdo pues cubiertas al menos para los próximos 10 años. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.